saludos aquí es bienvenido al son de los fundadores para el mes de marzo es es increíble pensar que ya estamos en el mes de marzo ya el invierno prácticamente está por detrás de nosotros aquí en los eeuu y estamos empezando a mirar las señales de una primavera este a pesar de de eso aquí donde yo vivo en california hay mucha lluvia en mucha nieve donde vive david en juta hay mil veces más nieve de hecho creo que está prácticamente hundido de nieve allí en el estado de juta pero él y yo estamos muy contentos de estar con ustedes bienvenidos y a los que son nuevos bienvenidos un cordial bienvenidos a todos ustedes sé que hay mucha gente nueva que está se está vinculando con con actis con ese proyecto con esa revolución con la familia actis y para mí es un honor tenerlos aquí y poder darles la bienvenida ojalá que nos conozcamos muy pronto en persona bueno antes de que yo comparto mi mensaje que les parece si yo traduzco para david él va a compartir un mensaje para ustedes vamos a practicar tocar sobre algunos de los momentos quizás más destacantes de en el mes de febrero y les vamos a compartir un poco sobre lo que viene por el camino así que bueno sin más hola david como estás bienvenidos espero que estés bien gracias ryan muy bien como estás muy bien gracias saludos familia actives it's wonderful to be with you on another wonderful march me da mucho gusto estar con ustedes en el mes de marzo espero que estén bien as ryan mentioned uh we are continuing that momentum from february into march in english we have a saying that a march comes in like a lion um and it certainly has been doing that uh we're we're coming in with great force great strength como mencionó ryan tuvimos un excelente mes pasado y en el en inglés hay un frase que dice que marzo entra como león y eso ciertamente nos está pasando porque estamos ya corriendo este mes you know we often measure growth by of course uh revenue and organizational volume and rank advancements but there are some other indicators um that are happening within the company to uh show that we're having growth nosotros como ustedes medimos crecimiento por volumen inscripciones etc pero también hay otros indicadores interesantes que nosotros miramos que les quiero compartir some of those um indicators are are more people qualifying for the 500 club more people qualifying for the momentum trip um and those type of things esos indicadores para nosotros estamos viendo que mucha más gente está calificando para el club 500 mucha más gente está calificando también por el viaje de momentum escape momentum and it's also indicated by the number of people who are noticing uh leaders from other companies um and others who are who are really taking notice of what's happening in the actives and their interest has increased a great deal y también otro indicador que estamos viendo últimamente son varios líderes nuevos que están tomando decisión unirse con actives eso eso es una indicación importante de que pues estamos creciendo for example um recently in japan we've grown a lot um by attracting um by attracting new leaders and those leaders are attracted to the stories of all of you who are on this call um they want to know if a company's growing they don't care if that growth is in mexico or the united states or wherever it is they are just impressed by what you've accomplished por ejemplo en en el país de japón estamos creciendo bastante de manera interesante allí y muchos de los líderes en japón se les anima mucho en escuchar y ver las historias de todos ustedes que están en este zoom no cierto gente de méxico de eeuu de perú de otros países donde hay hispanohablantes o sea se les está influyendo mucho a los socios en japón so for example when i go there next week i will be talking to them about um our legacy a16 christina godoy and martin lida you'll be you'll be starting to become famous in japan por ejemplo cuando yo voy a japon la semana que entra les voy a contar historias and while the growth there and in other markets is exciting it's also very exciting to see the continued growth in mexico in the united states in peru and all of our current markets um that are continuing to grow because there's still tremendous opportunity um wherever you are to spread the actives message y aunque el crecimiento en japon si está muy interesante también el crecimiento en mexico estados unidos por todo latino america es muy muy interesante y lo que es importante darse cuenta es que hay hay muchas 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 oportunidades donde sé que estén de compartir las buenas nuevas de actives and it's very exciting ryan to notice these rank advancements to see additional leaders coming from all types of walks of life um who are helping to um to help others accomplish their goals is muy interesante también mirar los avances de rango de de muchos de ustedes gente con una variedad de antecedentes y se están ayudando entre sí a lograr sus sueños y sus logros and despite the fact that that they all have all of our leaders and um so many people have different backgrounds different challenges different goals and different dreams the way that they are accomplishing their goals really have some common denominators mostly hard work and sticking to the success guide y a pesar del hecho de que tienen una variedad de antecedentes lograr sus sueños y sus metas tienen un un denominador denominador común lo cual es no tiran la toalla no cierto y han aprendido trabajar en equipo so if anyone's interested in uh growing their business in um jumping on this fast moving train that's picking up speed but you're wondering how simply look around and look at those people that are having success and do the same things it's a matter of sharing helping others to enroll and helping and really uh helping those people that you bring into the business entonces si algunos de ustedes están preguntando qué hago qué hago para salir adelante para tener éxito pues estudian las historias de éxito de sus compañeros no cierto aquí en actives en nada más habla más fuerte que el éxito y hay muchos muchos testimonios que nos pueden brindar ayuda apoyo y darnos una nueva perspectiva as we look forward ryan of course next month we'll be having we'll be going to on our incentive trip we'll be having new announcements about exciting things that will add um fuel to the fire um but between now and then um i urge everyone to continue to work hard continue to uh follow the the paths of the leaders and remember that any person can succeed if they have the hard work and the desire and then follow the right path to success yeah and bueno obviamente el mes que viene en abril vamos a estar en un viaje de incentivo y hay otros eventos interesantes también eh hasta entonces pero quizás mi mensaje final eh es es echan las ganas amigos echan las ganas siguen el ejemplo de los líderes y ustedes también podrán lograr sus sueños gracias ryan gracias david un aplauso para david brown amigos gracias thank you very much david um antes de que se vayan les voy a compartir un mensaje mío este siempre es interesante para mí traducir lo que dice david y luego compartir un mensaje que no sea cien por cien y de lo mismo él y yo pensamos mucho o sea de manera muy 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 similar entonces siempre tenemos que cambiar un poco de lo que yo diga comparado con lo que él dice pero eh amigos la verdad es que ya ya estamos medio de marzo vamos muy bien eh estamos arriba aproximadamente 20 por ciento un poco arriba de 20 por ciento arriba de de la misma fecha del mes de febrero así que un aplauso para todos ustedes de verdad es increíble lo que estamos mirando pero amigos antes de que yo siga hablando de 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 marzo y de lo que viene quiero presumir un poco de febrero de febrero y de ustedes porque en febrero habían tres nuevos legados a 12 habían 5 nuevo líder a 10 y había un chorro de otros rangos que se avanzaron en el mes más corto de todo el año febrero quien hubiera hubiera pensado que eso y hubiera pasado pero bueno estamos obviamente en el lugar correcto al momento correcto muchos líderes como decía david eh de la industria líderes que han tenido bastante éxito es se están vinculando con actis porque es obvio que ese es el momento de realmente arrancar con actis porque estamos en un periodo estamos entrando un momento estamos entrando ese fase de de crecimiento rápido que se refiere como momento y eso se mide en ventas en crecimiento y en rangos así que quiero felicitar a todos los que avanzan en rango no voy a repetir este los reconocimientos ya ya lo hice la semana pasada el jueves pasado en latinos en acción por supuesto yo quiero presumir este a veces me dicen personas que es muy difícil no puedo salir adelante y me den un o sea un montón de pretextos lo cierto creo que quizás algún si ustedes han escuchado hablar de de pretextos antes pero la verdad es que cuando yo veo cuando yo miro las vidas reales de la gente que están logrando la verdad es que fácilmente cualquiera pudiera hacer pretexto pero la gente que logre que salga adelante simplemente no están haciendo pretexto un caso particular no cierto eh cuántos ustedes creen que su mamá que su mami pudiera llegar avanzar de rango cuando yo pienso en mi mamá pienso ah muy difícil mi papá mi mamá ni le ni le gusta usar teléfonos inteligentes no es buena para las máquinas para las computadoras es muy viejas escuela no es cierto escuela vieja digo y quizás algunos van a identificar con eso pero en el caso de luz cerra matía luz y alcanzó legado a 12 no es cierto y entonces en felicidad a toda la familia cerro la verdad es que eso me hace creer un poco más en que si se puede no es cierto tenemos personas que 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 quizás no cuadren dentro de del de un perfil este típico un perfil que se yo típico no es cierto de 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 una persona que que alcanzaría ese nivel de liderazgo pero tenemos pero tuvimos personas así ellas un ejemplo nada más de de una nueva legado a 12 del mes de febrero es eso para mí habla mucho habla mucho de ustedes y habla mucho de de la oportunidad otro ejemplo de de alguien que que es una mamá que que está en casa criando a sus hijos también trabaja tiempo completo como nutrióloga licenciada ella ella ayuda prácticamente todos quien le habla pero es una es una mujer muy muy ocupada ella alcanzó el nivel el rango líder a 10 el mes pasado y por supuesto me refiero a la licenciada net jiménez alguien que yo creo que todos ustedes deben de saber porque ella sale muy a menudo con nosotros en activa tu salud está dando pláticas en los eventos pero ella también es una es una persona con con muchas responsabilidades que no ha tenido 100% de su tiempo para dedicar a construir su propio negocio así que el hecho de que ella alcanzó rango a 10 la verdad es que me impresiona mucho me me impresiona mucha mucho y me convence cada día más de que si se puede a net nunca hizo pretextos tía luz nunca hizo pretextos entonces amigos el común denominador entre pues toda la gente que sale adelante que está logrando es que han aprendido no hacer pretextos y digo no y digo han aprendido porque es algo que hay que aprender no es cierto yo creo que es natural es normal y prácticamente nato hacer pretextos hacer excusas hacernos la víctima etcétera etcétera pero hay que esforzarse y hay que aprender de ser una persona que no hace pretextos que no hace excusas que no le hace la víctima o el víctimo no es cierto de 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 sus circunstancias entonces podemos aprender mucho de las historias de éxito que que hay así que para mí el mes de febrero esos son son un par de de casos interesantes que que destacados para mí en el mes de febrero y otro aprendizaje y algo que quiero compartir con ustedes que habla también de marzo que viene tiene que ver con con el éxito que estamos teniendo en las escuelas aquí específicamente en 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 méxico y por supuesto las escuelas virtuales son muy exitosas siempre pero estoy observando otra tendencia con las escuelas presenciales en méxico esta tendencia tiene que ver en 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 trabajar en equipo y no me refiero a tu equipo porque no existe tu equipo no cierto cada cual es su propio equipo y tiene su propio equipo y todos somos todos un solo equipo una sola familia actis lo que estoy viendo en entre las escuelas es en ingles se dice cross polinación no sé si lo estoy diciendo correctamente en español pero pero se refiere a a que los líderes trabajan bien entre ellos no cierto voy a compartir mi pantalla para para darles un ejemplo a lo que me refiero aquí en el lado izquierdo abajo tenemos en un coche tan pisarro a 14 lucy serra a 13 de y tienen diferentes están en diferentes líneas pero en ese caso lucy viajó tomó tiempo de su propio agenda su propio horario horario de viajar a tampico y dar plática capacitación en la ciudad de 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 tampico tamaulipas dani es es uno de los líderes anfitriones ahí en tampico pero se lleven bien juntos y ahí es y hay varios fotos aquí en el lado derecho de juárez otro lado izquierdo arriba chihuahua o sea no 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 tengo foto para todas las ciudades pero lo que me está llamando la la atención amigos es que trabajando bien entre las diferentes líneas les ayuda todos les ayuda a todos cuando hay por falta de de palabra correcta competencia o negatividad entre líneas o entre personas pueden salir de la misma línea y tener malestar allí cuando eso sucede hay falta de crecimiento lo cierto es muy difícil salir adelante si si nos distraigamos entonces qué les parece si aprendemos del del ejemplo de sus líderes que han aprendido trabajar bien en entre sí y yo quiero fomentar mucho 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 más de eso no cierto mucho más de trabajo en equipo en otra cosa otro punto cambiando de tema totalmente que me está inspirando mucho son las historias de éxito de todos ustedes ustedes me escucharon hace una semana atrás más o menos escuchamos o dos semanas escuchamos de una nueva a 10 y música gonzález que nos compartió sobre su primer viaje con sus dos hijitas en el escape momento y esas historias me inspiran más de cualquier otra cosa las historias de cada uno de ustedes cuando ustedes logran pagar una cuenta adicional cuando logren pagar la escuela de sus hijos cuando logren este jubilar su marido o su esposa de su trabajo o cuando logren poder estar en casa lo cierto y y criar sus propios hijos y no tener que pagarle a otra persona a cuidar a sus hijos o sea esas son las historias que más me inspiran y amigos hay más y más y más y más testimonios así dentro de actis ahora que nunca o sea siempre desde el inicio hemos tenido muchos muchos testimonios de salud del producto de la tecnología epigenética que está marcando una diferencia increíble en el bienestar y en la calidad de vida de las personas pero ahora ahora hay un montón de historias de testimonios de mejor economía lo cierto de personas que están empezando realmente saborear lo que lo que es el éxito lo que es la libertad lo que es el poder trabajar por uno mismo ser su propio jefe o propia jefa y hay muchas muchas historias y el otro día vi en facebook una historia que 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 me dio un nudo en la garganta no cierto me 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 hizo muy feliz de ver de mirar esa historia y voy a compartir rápido porque una este era nada más un posteo de de una mujer que 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 se unió que 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 se vinculó con actis hace un par de años creo que dos años y que nunca había hecho red de mercadeo trabajaban en en los medios sociales pero nunca en el mercadeo de redes y ella tenía muchas necesidades necesidades económicas principalmente y de salud y era una nueva mamá mamita y y bueno lo que vi el otro día que me inspiró mucho fue este este foto y voy a compartir otra vez aquí está ahí está gracia chávez lo cierto ella alcanzó rango legal a 2 a 12 el mes no hace dos meses pero lo que me encanta de eso es porque está simplemente compartiendo que gracias a dios a su familia a su equipo y gracias a actis ella ha logrado comprar su primera casa amigos de eso se trata para de eso se trata esas historias de éxito felicidades gracia en ese gran 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 logro y ojalá que todos en actis pudiera comprar una nueva casa su propia casa pero déjame decirles que si se puede si se puede sí 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 y perdón gracia que voy pero si una una prácticamente chica no tiene muchos años y tiene veintipico entonces veintidós veinticinco quizás ahora pero relativamente es es muy joven comparado con conmigo comparado con david y yo pero eso es lo que queremos de ustedes nuestro deseo es que todos ustedes pueden lograr comprar su propia casa y eso es lo que les espera no es cierto comprar una nueva casa vivir donde ustedes quieren vivir hacer lo que quieren hacer con quien lo quieren hacer y cuando lo quieren hacer eso para mí es emblemático o simbólico de la libertad que se les ofrece actis entonces vaya por ello amigos me han escuchado decir mucho en el pasado desde que yo creo en en que si se puede pero amigos yo sé que muchos es aún con las historias quizás no están creyendo al cien por cien quiero que sepan que yo creo en ustedes yo creo que si se puede yo sé que david cree en ustedes cree que si se pueden lograr la diferencia entre los que logran éxito y los que tiran la toalla o fracasen bueno no tenemos dos horas para para analizarlo pero déjame llegar llegar rápido al grano es que las personas que logran el éxito pero perdón esa mano que salen adelante es gente que trabajan fuerte que sigue un plan de trabajo pero lo más importante tiene que ver con el estado mental no hacen pretextos no hacen excusas y han están decidido no tirar la toalla si ustedes tienen una pie adentro de la alberca y otra pie afuera están como bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa con este proyecto actis no y no es suficiente para poder aguantar los retos tiene que tener dos pies adentro de la alberca actis para poder nadar ok y y se les van a sorprender van a sorprender descubriendo que si se puede nadar ok y metafóricamente y van a poder lograr sus sueños no tiran la toalla esa es la clave no tiran la toalla en cada casa cada historia de éxito ese es el el denominador común eso bueno amigos no les voy a quitar más tiempo pero quiero recordar los que hoy siendo el 15 de marzo tenemos los dos semanas mejores semanas del mes en frente casi se acaba y cuando se acaban marzo se acaban la posibilidad calificar por el siguiente escape momento tiene hasta el final de marzo para invitar a cinco socios a partir del inicio de febrero hasta final de marzo buscando cinco socios nuevos que entran por supuesto con el kit correcto que están en en auto envío etcétera etcétera ustedes deben de saber los detalles pero no dejan pasar esos siguientes dos semanas sin terminar a vincular a invitar esos cinco socios y ayudándolos a duplicar con si sea unas una persona ojalá que fueran dos o tres o cuatro o cinco duplicaciones o cierto no paran en una pero amigos la verdad es que no van a querer pasar y dejar pasar la siguiente viaje momento porque porque nosotros vamos a llevarlos a new york new york en las vegas o hilton en puerto en el mes de mayo así que por favor por favor tenga pongan eso como meta pongan eso como reto trabajan hacia ello para que ustedes pueden empezar a experimentar el éxito que les espera y bueno amigos por supuesto se me conocen yo fácilmente podría hablar otro 1 2 3 4 5 horas con ustedes pero su tiempo es muy valioso y tenemos mucho mucho que lograr este mes así que no les voy a quitar más tiempo gracias por todo lo que ustedes hacen de verdad de corazón davis yo estamos muy agradecidos estar con ustedes y de contar en ustedes como nuestros amigos y miembros de nuestra familia actives estoy agradecido y doy gracias a dios todos los días por ustedes y para ese gran proyecto donde me encuentro ahora que donde yo también estoy realizando sueños y debe también y todo el equipo corporativo que estamos para respaldarlos a ustedes pero amigos esto se trata de ustedes este es su momento de lograr este es su momento estamos apostando en ustedes ok entonces vamos por más amigos vamos a echar las ganas les deseo mucho éxito bendiciones a cada uno de ustedes que tengan un excelente mes de marzo logran sus sueños este mes no voy a ver los varios ustedes de la academia actives ya en dos semanas más o menos de dos semanas en monterrey méxico y a otros en el viaje de incentivo en en abril pero amigos ojalá que nos veamos muy pronto a todos ustedes les mando un fuerte abrazo bendiciones éxito y como siempre amigos nos vemos la el mes que viene en el siguiente es un de fundadores gracias david gracias a todos ustedes siempre amigos nos vemos en la cima cuídense mucho un fuerte abrazo bendiciones hasta la vista gracias